Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra y este es mi último video de la temporada de Halloween He hecho este maquillaje que es un poco más avesado Pero está súper fácil de hacer, de verdad, está súper sencillo Y si les gusta no olviden suscribirse a mi canal Denme un like y síganme en mis redes sociales Que tengo Instagram y tengo Facebook Estoy con Mayra su Makeup Y el link se lo dejo aquí abajito en la cajita de descripción Así que para no hacer más largo este video, vamos a comenzar Voy a comenzar usando este primer Este primer es de BH Cosmetics Y me va a ayudar a emparejar las texturas de mi piel Que el maquillaje me dure por más tiempo Y lo aplico con mis dedos Por todo mi rostro Luego voy a aplicar esta base Y solo lo voy a aplicar en la mitad de mi rostro Porque en otra mitad vamos a dibujar la calabaza Y lo difumino bien con una esponjita Esta esponjita es la que siempre uso Que es de Real Techniques Y ya está humedecida Ya saben, tiene que estar humedecida Y luego la secan con un papel toalla Para agotar el exceso de humedad Y recién usen su esponjita Lo voy a aplicar también en el párpado del ojo Y esto me va a servir como un primer Luego voy a aplicar un corrector de ojeras Este es el más clarito de Maybelline Y lo voy a aplicar en forma de triangulita invertido En la parte de las ojeras Para darle dimensión Y obviamente borrar las ojeras que tenemos Igual lo difumino con la esponjita Voy a tomar este contorno que es de la Girl Y voy a aplicarlo abajo del pómulo Donde se hunde Igual lo difumino con la esponja Tengo este rubor en gel Que bueno es en cremita Es de Elf Y lo quiero probar porque lo tengo hace tiempo Voy a tomar un poquito de mis manos Porque sé que es súper pigmentado No sale Ok ya se secó creo A ver otra vez Que la voy a pasar porque no quiero Que salga mucho porque ya no sale Ok ya está muy triste Bueno ya que mi rubor en crema Fue un completo fraude y no funcionó Voy a sellarme con polvos Para luego usar un rubor en polvo Y ya tengo Este es el polvo sexy mama De The By Y de rubor voy a usar este de NYX Que es así medio naranjita medio rojito Solo voy a tomar poquito Porque no quiero que pigmente tanto Solo medianamente Y lo voy a poner hacia toquecitos Ahora vamos a pasar con el ojo No digo los ojos Porque se lo vamos a limpiar este Vamos a sellar Porque obviamente hemos puesto Ojo así tenemos que sellar Y yo voy a sellar con esta sombrita Que es súper polvosa Esta es la paleta Hawaii Que es The Van también Y es súper chévere Porque tiene Es súper chévere porque tiene Tres colores de sombra Y un blush O sea lo puedes llevar en la cartera Y está genial Ahora de esta paletita Vamos a tomar este color marrón clarito Y lo voy a usar como tono de transición Luego para dar más profundidad Porque era un color muy clarito Casi el color de mi piel Voy a tomar este marrón Que es un poco más oscuro Y lo voy a usar también Como tono de transición Pero no lo voy a llevar tan arriba Como el otro Luego voy a tomar este color Que es Se llama Charismatic Pero es así como que un color Medio bronce Pero un dorado Medio bronce Y tiene bastante brillitos Y lo voy a colocar Por eso con mis dedos Siento que cuando Lo colocas con los dedos Este tipo de sombras Como que se adhiere mejor Si lo colocas Con una brocha Bueno de hecho Ya lo he usado Esa paleta Y sé que con brocha Por más que esté húmeda No El color no pega tan bien Así que para no desperdiciarla Porque obviamente Todo tiene solución Yo lo aplico con los dedos Vamos a darle Un poquito más De profundidad Con ese marroncito Que utilicé Segundo marrón Y este rosadito Bien clarito Lo voy a poner Con mis dedos También En el largo De la ceja En el huesito De la ceja Para darle luminosidad Y seguir difuminando El color de transición Luego voy a volver A tomar esta misma sombrita Con la que hice O de profundidad Mejor dicho La mirada O la oscurecí Y la voy a usar Como delineador En la parte de abajo Luego nos vamos a delinear Les vamos a poner pestañas Pero primero quiero avanzar Con esta parte de acá Que es la calabaza El diseño de calabaza Y acá también Me voy a poner pestañas Así que vamos a comenzar Con este lado Para pintarnos el rostro de naranja Yo voy a estar utilizando Estas dos pinturas Que son pinturas Que se activan con agua Que son para hacer caritas pintadas Eso lo pueden conseguir En las piñaterías Incluso en las tiendas Donde venden útiles escolares Para preparar el naranja Vamos a utilizar El color rojo y amarillo Lo vamos a mezclar En esta tablita Voy a tomar Un poco de amarillo Y el rojo Vamos a tomar Menos cantidad Porque si no Nos va a salir Un naranja muy prendido Pero igual Si te falta Le puedes ir aumentando La cosa es que No te pase Si te falta un poquito Le puedes ir poniendo más Y como les dije Esta pintura Se activa con agua Así que Le vamos a Y lo vamos a empezar A combinar Y a mover bien Hasta que los dos Dos colores Tienen que asegurarse De que no quede Ni un solo grumito Porque si no A veces Cuando luego Te estés aplicando Ese grumito Que ha quedado De un solo color Te pinta Todavía te arruinó Así que Tómese su tiempo Y tiene que estar Todo bien Combinadito Que no quede Ni un grumito Luego vamos a tomar Esta esponjita Y sacando todo Lo que quedó En la espatula Y luego vamos a Comenzar a aplicar A toquecitos Por todo el lado De la cara Que queremos Pintar Si los bordes No te quedan Definidos No importa Porque eso Al final Lo definimos Como un delimidor negro Y si la pintura Te queda Por ejemplo Transparente Si aún llegas O sea no transparente Si aún llegas A notar Digamos Parte de tu piel Como que se trasluce No hay problema Se le da Una segunda capa Mientras esperamos Que seque Esta primera capa Vamos a preparar Más pintura Porque No calculé bien Y se me acabó Ahora Mientras va secando Toda la pintura Voy a tomar Un delimidor negro Igual podemos usar La pintura negra Y vamos a Delinear La parte de afuera Luego voy a Marcar El vellito De la nariz Voy a usar Pintura negra Como ya está Delineado Solo lo voy a Mojar Un poquito Luego vamos A rellenar Bueno Voy a Delinear Primero El ojo Como que Un triángulo O el ojito De línea Luego que yo Lo delineé Voy a Volver A tomar Pintura negra Y voy A rellenar Todo El triángulo Esta pintura No hace daño Porque es Pintura Para niños Así que No te irrita Los ojos Ni nada Por el estilo Luego voy a Tomar un delineador Color marrón Este super Cremocito Y voy a Comenzar A hacerme Las líneas Para luego Difuminar Luego voy a Tomar Esta sombrita Marrón Y voy a Difuminar Para que las líneas No se vean Tan marcadas No se vean tan marcadas Luego voy a Tomar Esta sombrita Que es más oscura Y voy a Darle sombra A los bordes Y los labios También nos vamos a pintar Con la misma Pinturita negra Si tienen un labial Negro Sería mejor Yo no tengo Así que Voy a Optar Por Y Mientras va secando La boca Voy a Voy a Colocarme Las pestañas Y me voy A Delinear Así que Ya Regreso Listo Ya me puse Pestaña Me delineé En la parte De abajo Y ahora Voy a Estar Usando Este Rimmel Para que Mis pestañas Se mezclen Con las Pestañas Postizas Más Aunque En este Lado Mis pestañas Naturales Están Naranjas Por lo que Pasé La Esponjita Con la Con la Pintura Listo Lo último Que nos faltaba Era Hacer Los Darle Impresión Que en el Trabaco Está Posida Listo Y para Conectar El look Lo único Que voy A hacer Es tomar Este Sombrito Con Bladitos O mejor Este Rosadito Que utilizamos En la Ceja Y lo Voy A colocar Como Iluminador Listo Chicos Así Quedó El Maquita Tango Te Gracias por ver el video.